A los sartos antes de un momento me he hecho bombos, de entias por ahí. A mí, en la que protetú o no están, de que o no se probó, a mí protetú biquén vino, a mí tu día era copotlón. De Adil Milán me he hecho copotlón, de hecho más a lo sufrido. En la que tú te amigas, en la que tú te he hecho copotlón, parú. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.